Lo digo, yo puedo hablar de una cosa de lo que es creativo de rey, pero cuando hablamos del performer, yo soy un rey González Gai, o sea, si no había personas, a mí de la generación, cuando uno empezó a practicar, uno decía, yo quiero ser como rey, yo quiero ser lo que hace rey, todo el mundo imitábalo como rey, caminaba como rey, trabajaba como rey, hablaba, y verlo a esta edad, mano, en este año, verlo trabajar con Sigler, con Nick Nemeth, y lo mismo que dije de Mercadona y Saban, es como si hubiesen luchado antes, es ridículo, entonces, ver a rey cargando y diciéndole, dándole indicaciones a Nemeth, como que dame ahora, y Nemeth ahí, viendo lo que es, lo que es el sabor borico, la lucha, esto borico, con el juá, esto, lo otro, me imagino que Sigler estaba como que, diálogo, vete para el carajo, o sea, lo sencillo que trabaje, y mira la gente como está, lo rey, hace lo que hace.